Bueno, entonces vamos a hablar de la parte introductoria del curso Entonces iniciamos con la parte de la historia de las comunicaciones Entonces hay que iniciar de que desde nuestros antepasados Las primeras formas de comunicarnos fue a partir de señales de humo Que en la televisión hemos visto en muchas ocasiones Indígenas que aparecían con una fogata Y mediante una tela o algún otro elemento empezaban a soplar el aire Y con eso se comunicaban con comunidades vecinas Otra forma de comunicarse no tan antigua era mediante faros Entonces estos eran muy utilizados en la parte de las islas por ejemplo En embarcaciones y servía para guiar a los navegantes en el mar Entonces era una forma de que ellos se direccionaban Si ya iban llegando a la isla o al lugar que requerían Entonces ya en inventos más modernos Encontramos el teléfono que se creó en 1870 Aquí tenemos uno de los teléfonos antiguos Obviamente hay teléfonos más antiguos que estos Los primeros teléfonos eran mediante unos conmutadores Entonces lo que se hacía era que usted llamaba Digamos a otro destino Y había una persona conmutadora que recibía su llamada Su llamada a usted le decía a donde se quería comunicar Y ella cambiaba mediante un cableado Lo direccionaba a usted a la otra línea Listo Entonces otra invención que fue muy importante en las comunicaciones Fue la creación del computador En los años 1936 Entonces con la invención del computador Aparece lo que es la electrónica digital Recordar que la electrónica se divide en dos Aparece la electrónica análoga y la electrónica digital La mayoría de dispositivos actuales Se fundamentan en una electrónica digital Mientras que hace unos años atrás La tecnología analógica era la que mandaba Entonces cuando hablamos de una electrónica análoga Hacemos básicamente referencia a Por ejemplo señales senoidales Señales cosenos Etcétera Mientras que una señal digital está compuesta por unos y ceros O niveles discretos Entonces aparecen señales con unos niveles Digamos por ejemplo un voltio Que aparezca unos niveles discretos Por ejemplo punto 1, punto 2, punto 3 voltios Y son señales cuadraditas Que van incrementando su nivel Más adelante veremos esto con más detalle Mientras que una señal senoidal Por ejemplo es una señal continua A diferencia de una señal discreta Bueno entonces aquí aparece un computador Estos eran de los primeros computadores Eran máquinas inmensas Y bueno yo diría que uno de los acontecimientos más importantes Incluso podría decir que más importante que los anteriores que hemos hablado Sería el internet Entonces en el año de 1969 Se crea ARPANET Que es una red Que conectaba a universidades Agencias gubernamentales De Estados Unidos Es decir que El invento al internet Se le atribuye a Estados Unidos A mediados de la década de los 70 Había alrededor de 60 nodos Cuando hablamos de un nodo Hacemos referencia a un punto Donde hay comunicación Por ejemplo Un ejemplo sencillo Digamos que hay tres computadores Cada computador Digamos tres computadores conectados Cada computador de esos Sería un nodo Bueno Entonces Un acontecimiento importante Acerca del internet Fue en el año de 1983 Cuando se implementa el protocolo TSPIP Y eso permite Que la red de redes Conocida como internet Sea una red mundial Inalámbrica Que puede conectar Muchos ordenadores Entonces Voy a proceder a hablar De forma introductoria De TSPIP Yo diría que este es el tema Más importante Cuando se habla en comunicaciones Es uno de los temas Más importantes TSPIP Y hablar de De internet Entonces TSP es un protocolo De control de transmisión Entonces Básicamente Es el protocolo Que se encarga De De establecer Una comunicación Entre Entre dos O más dispositivos Entonces Este protocolo Nos da Seguridad A la hora De transmisión De datos Entonces Digamos Tenemos dos dispositivos Por ejemplo Acá Un dispositivo A Y un dispositivo B Entonces el dispositivo A Se requiere comunicar Con el dispositivo B Entonces Pide una Digamos una petición Al dispositivo B Y el dispositivo B Le responde Con la petición Y responde Que si está bien Entonces Primero Ellos deben hacer una Deben hacer como una Comunicación Segura Y para ello Hay una Un análisis De los datos Que se envía Para qué Para poderse saber Si la información Que se recibió Es correcta Entonces Este le envía A este Y este le confirma De que la información Fue correcta Y hay otro protocolo Que se llama UDP En el cual Este Le transmite a este Entonces por ejemplo En las transmisiones De YouTube Por ejemplo O las transmisiones En directo Se suele utilizar UDP Debido a que Es más rápido La transmisión Ya que Si utilizamos TSP La conexión Es más demorada Entonces Como este envía Y este le tiene que responder De si recibió bien O no recibió bien Si no recibió bien Entonces este tiene que Volverle a enviar la información Entonces la comunicación Es más lenta Mientras que en UDP Este envía Toda la información Entonces por eso Cuando hacemos transmisiones O por ejemplo En este caso Que estamos haciendo Una videollamada El envía Mediante UDP Envía Paquetes y paquetes Sin importar Si llegó bien o mal Entonces es por eso Que si Digamos mi internet Se pone pesado Ustedes no van a ver Digamos si mi internet Se cayó 10 segundos Ustedes no van a ver Esa parte De los 10 segundos Que mi internet Se puso mal ¿No? Mientras que Por ejemplo Si ustedes están Descargando un archivo Tiene que ser Con TSP ¿Por qué? Porque la idea Es que ustedes tengan El archivo bien Si no No les va a funcionar Entonces Si algún paquete No fue enviado De forma correcta Entonces este le dice No el paquete No me llegó bien Entonces este vuelve Y le envía Entonces digamos Ahí no hay problema De que pronto El tiempo Sea más demorado Mientras que en UDP Tiene que ser Lo más rápido posible Ya que estamos En un directo Entonces ahora Procedemos a hablar De IP IP es el protocolo De internet Es el Es un direccionamiento Utilizado para Comunicar Diferentes dispositivos De red Se suele escribir En un formato decimal Como vemos acá Entonces compuesta Por cuatro conjuntos Cuatro partes Y se escriben De forma decimal Entonces Gracias a estas direcciones Usted se puede Comunicar De un punto A a un punto B Es decir allá Digamos usted No se comunica Computador A Con computador B No A nivel Digamos Tecnológico O electrónico Las máquinas Se entienden Mediante estas Estas direcciones Y estas direcciones Nos permiten Crear redes Digamos si ustedes Quieren que estos Computadores Se conecten entre ellos Y no se conecten Con los demás Entonces ustedes Manipulan Estas direcciones Para hacer ello Más adelante Veremos esto De las direcciones IP Y considero Que es el tema Más importante Del curso Aprender Cómo Funcionan Las direcciones IP Entonces En la parte De las comunicaciones Tenemos que hablar Que hay dos formas Una Inalámbrica Y otra Alámbrica Entonces En la parte Inalámbrica Está Obviamente El wifi Está La parte De bluetooth Incluso Infrarrojo Entonces Todo esto Se maneja Mediante Ondas Electromagnéticas Entonces Aquí vemos Un celular Emitiendo Ondas Vemos un computador Vemos todos Estos dispositivos Que emiten Ondas Y se comunican Entre sí Mientras Que en la parte De comunicaciones Alámbricas Tenemos Pues medios Físicos Entre los más Destacados Está la fibra Óptica Que es el El medio De comunicación Más rápido En la actualidad Que alcanza Decenas de Gigabytes Sin problema Está El par Trenzado Que es El más Utilizado En la parte De las redes Locales Es decir Cuando se conectan Digamos En una empresa Ustedes conectan Los computadores Los computadores Al router O a O a un switch Todo eso Se hace a través De De Par trenzado Entonces Ahí ustedes deben Haber escuchado El El puerto RJ45 Entonces Tenemos aquí El cable De teléfono Y tenemos aquí El cable Coaxial Coaxial También es Bastante implementado Pero Ha sido En gran En gran parte Reemplazado Por la fibra Óptica Debido a Que es Mucho más Rápido Una desventaja De la fibra Óptica Es que Actualmente Sigue siendo Muy costoso Debido a que Es una tecnología Que no está Digamos Tan desarrollada Como Por ejemplo El par trenzado O el cable Coaxial Es decir No lleva tantos Años de implementación Entonces Pues eso Digamos Hace que Sea un poco Más costoso Y obviamente Digamos La forma En que Se transmite Aquí la información Es un poco Más compleja Esta A diferencia Del resto Utiliza Son pulsos De luz Es decir Utilizan la luz Para Para transmitir La información Por eso Es que es tan rápido Ustedes Si han escuchado La velocidad De la luz Es bastante Rápida Que es 300.000 kilómetros Por segundo En el vacío Obviamente En un medio físico Pues hay una pérdida Digamos Hay una pérdida De velocidad No es No es A esa A esa A esa velocidad Límite Que se Se da en el vacío Listo Entonces Ya procedemos A hablar De las redes De comunicación Entonces Una red Básicamente Es un conjunto De elementos O dispositivos Que tienen Unas características En común Y están Conectadas A través De un medio Este medio Puede ser Inalámbrico O puede ser Alámbrico Entonces Cuando hablamos De inalámbrico Es mediante Radiofrecuencia O mediante Ondas electromagnéticas Y alámbrico Pues mediante Un 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 cable Entonces Lo que se hace Es enviar Y recibir Información Entre Diferentes Puntos Que se encuentran Distantes Entonces ¿Cuáles son Las características Principales De una red De comunicación? Entonces Tenemos Por un lado El volumen De datos Por otro lado La velocidad De transmisión Y por otro La velocidad De respuesta Cuando hablamos De velocidad De datos Hacemos referencia Al volumen O a la cantidad De información Que se va a transmitir Esto se da En unidades De megabytes O megabits Cuando hablamos De la velocidad De transmisión Estamos hablando De una velocidad O una tasa De transmisión De información Que Tiene unidades De bits Por segundos O bytes Por segundos Entonces Un byte Son 8 bits ¿No? Esa es la relación Entonces Un byte Son 8 bits Entonces Se dan Bytes Por segundos Por ejemplo Cuando ustedes Les dan Ustedes Les dan Por ejemplo Que dicen No Que mi internet Es de 10 Megabytes Porque Digamos Cuando ustedes Contratan Un servicio De internet A ustedes Se los dan En megabytes Se los dan En megabits Por segundo Entonces Ustedes Tienen que hacer La conversión En bytes Porque ustedes Si se han visto Cuando descorgan Una foto O un archivo De internet O una canción Ustedes Se van a dar cuenta Que la información Llega En megabytes En M Y B mayúscula Entonces Generalmente Estamos Enseñados A tratar Bits Estamos Enseñados A trabajar bytes Entonces Cuando ustedes Les dicen Que son 10 Megabits Por segundo Si lo pasan A bytes Son 1.25 Megabits Por segundo Es decir Que una Si una canción Pesa 2.5 2.5 Megabits Entonces Se van a demorar Dos segundos Ya que Como les digo Si la velocidad De internet Es 10 Megabits Es decir Esta 10 megabits Por segundo Pues ustedes Lo dividen Por 8 Para tenerla En byte Entonces Esto Esto significa Que es 1.5 Megabits Es decir Esto Megabits Por segundo El mega Pues ese Es un prefijo Que hace referencia A 10 A las 6 Entonces Son 10 A las 6 Bytes Entonces Es 1.5 Megabits Por segundo Y si le dicen Si la canción Dura Si la canción Pesa 2.5 Megabits Es decir Que ustedes Se van a demorar Dos segundos En descargar 2.5 Megabits Listo Entonces La velocidad De respuesta Básicamente Hace referencia En el Digamos Como Un tiempo Que Dura Entre Enviar un paquete De un punto A a un punto B Es decir El El computador Un computador Digamos Este computador Se va a comunicar Con este Entonces Él le envía Una información Acá Y Este Le Devuelve Digamos O le Responde La petición Este envía Una petición Y este Le responde Entonces Esa vendría Siendo la Velocidad De respuesta De que De que tan Veloz Es el Dispositivo B En darle Respuesta Al dispositivo A Entonces Aquí Hacemos Una tabla De comparación Entre Un Un Ordenador Y un Detector De proximidad Entonces Un detector De proximidad Por ejemplo Que si Encuentra Por ejemplo Digamos Una Plataforma Negra Entonces Si él lo Detecta Un Uno O un Cero Por ejemplo Cuando ustedes Están en una Industria Digamos Tienen una Cinta Y En esa Cinta Van pasando Paquetes Y Digamos Que el Detector De proximidad Detecte Si ha Pasado Una Caja O no Entonces Vamos a Ver Cómo Es Cómo Son las Características En una Red De Estos Dos Dispositivos Entonces Por un Lado El Volumen De Datos En Una Red De Computadores Obviamente Va a Ser Bastante Alto Ustedes Saben Que Aquí Podemos Transmitir Canciones Videos Música Trabajos De Word PDF Toda Una Infinidad De Archivos Entonces Es una Formación De Gran Cantidad Por ejemplo Los paquetes Llevan Una dirección IP Una dirección MAC Llevan unos Digamos Unos estándares Donde Hay unos bits Que corresponden A tasa de errores A bit de paridad Bit de inicio Bit de parada Es una cantidad Inmensa Cuando se envía Información Entonces Es bastante Grande La parte de cantidad Que se envía Mientras que En un detector ¿Qué es? ¿Un uno o un cero? Entonces ven Hay caja o no hay caja ¿Pasó la caja o no? Si pasó la caja es un uno Si no es un cero Entonces El volumen de datos Sería muy bajo ¿Cómo sería ahora La velocidad de transmisión? En una red de computadores Tiene que ser Elevado ¿Por qué? Porque se están enviando Digamos Millones de datos Como lo que está Ahorita Diciéndoles Una canción Tiene Digamos Un megabyte Que es Uno M Y B Mayúscula Entonces Un megabyte Significa Un millón De bytes Es una gran cantidad Y como vimos En la velocidad Ahorita Veíamos que En un segundo Podíamos transmitir Por ejemplo Eso Sin ningún problema Que Si teníamos 10 megabytes Si teníamos 10 megabytes De servicio De internet Podíamos transmitir 1.5 Megabytes En un solo Segundo Entonces Es bastante rápido Mientras que En un detector Pues la velocidad Baja ¿Por qué? Porque ustedes Solo transmiten 1 y 0 Entonces Transmite 0 Si no encontró Nada 1 o 1 Si pasa una caja En la parte De velocidad De respuesta Pues en una red Es más lenta Si ustedes Se dan cuenta Cuando ustedes Quieren descargar Un archivo Ustedes Se demoran Ustedes Digamos Le dan Descargar ese archivo Y ese archivo Inmediatamente No descarga Ustedes Se demora Que se yo Por ahí 3 segundos Un día Estos hagan la prueba Dele en descargar Un archivo Y fíjense Que él se demora Mientras se comunica O por ejemplo Cuando ustedes Están conectando A una página O a algo Ustedes Siempre se demoran Hay unos 2 2, 3 segundos 3 segundos Mientras Mientras Se conecta Ya que Hay una infinidad De protocolos Que utilizan Los computadores A través de internet Y eso Pues Hace que la Digamos La velocidad De respuesta Es bastante Lenta Mientras que En un detector Es instantáneo Él encontró Una cajona Él inmediatamente Envió un 1 Y un 0 Es súper rápido Entonces Por eso se dice Que la velocidad Aquí es instantánea Y ahora procedemos A hablar De las pirámides De las comunicaciones Industriales Que se abrevian Como SIM Entonces Hay 5 niveles En internet Pueden encontrarlo A veces Como 4 A veces Unen estos 2 Célula Y campo O en algunos otros Digamos En otras bibliografías Suprimen El nivel De proceso Entonces Vamos a verlo Como está De esta manera Entonces tenemos Los Vamos del nivel 0 Al nivel 4 Los dos primeros niveles Está la parte De red de control Y los Tres niveles Es la parte De datos Listo Entonces Iniciamos a hablar Hablando del nivel 4 Que hace referencia Al nivel de oficina Y en este nivel Está Toda la parte De datos O información Es decir Que aquí Encontramos Puros PC Y servidores Los servidores Son Generalmente Son Computadores Más avanzados En los cuales Se Se guarda La información Entonces Ustedes habrán Escuchado Un servidor De 100 teras Entonces Aquí se almacena Toda la información Y todos los computadores De la red local Pueden acceder a él Entonces Por eso es que El nivel de oficina Es lo que Ustedes generalmente Encuentran En cualquier oficina Encuentran Las secretarias Con sus computadores Aquí hay que destacar Entonces La parte De las redes Locales Que se Que se abrevian Como LAN Si lo han escuchado En algún momento Redes de áreas Locales También Hablaremos De Ethernet Del estándar Ethernet Y del protocolo TSP Que fue lo que Les comenté Ahorita También les hablé Del UDP Entonces Bueno Aquí hay que Destacar De que Estas redes Deben Estar capacitadas Para transmitir Una gran cantidad De información Como les decía Ahorita Por ejemplo Fácilmente Una canción Tiene 3 millones De bytes Es una cantidad Inmensa Y hoy en día En 1, 2, 3 segundos Vamos por Muy lento Un internet En 5 segundos Podemos descargar Una canción Entonces Ahora hablamos Del nivel 3 O nivel O nivel De planta Entonces Tenemos que En este Está la parte De la supervisión Entonces tenemos Unos computadores De propósito General Por así decirlo Ya que estos Tienen unas Aplicaciones Para comandar El resto Digamos Del proceso Entonces Aquí volvemos Y hablamos nuevamente De los estándares Ethernet Porque Estos computadores Se comunican Entre sí Y Aquí Podemos hablar De las Muy importante De las bases De datos Entonces aquí Están unos Lenguajes de Programación No sé si Ustedes han Escuchado Está Oracle Está SQL Son los dos Más Los dos Más destacados En bases De datos Entonces Mediante Estas bases De datos Los demás niveles De la red Pueden ingresar Aquí es donde Se guarda Se almacena Toda la información De digamos De un proceso Por ejemplo Llega un cliente Y el cliente Tiene unas Peticiones Digamos Quiere Un producto Entonces En estas bases De datos Se van a guardar Digamos Los requerimientos Cuántos Productos Se han hecho Etcétera También aquí Se destaca Los lenguajes De programación Que nos permiten Crear interfaces De usuarios General cálculo Reportes Entonces aquí Está Java Base++ Visual Basic Y con estos Lenguajes de programación Pues digamos Podemos crear Una aplicación En donde se lleve El conteo De 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 los productos Que se han hecho O por ejemplo Para que un Para que un usuario Para que uno Si Un empleado Pueda Pueda acceder A la base De datos Por ejemplo Entonces aquí Ya procedemos A nivel célula A nivel de campo Y nivel de proceso Que ya va Más enfocado A nosotros Como ingenieros Entonces en el nivel 2 Está la parte De la coordinación De las máquinas Y las operaciones Y esto básicamente Este es un nivel Intermedio Que comunica Los niveles superiores Con los niveles inferiores Entonces este Mediante las órdenes Que le da el nivel 3 Y el nivel 4 Genera unas órdenes Para el nivel de campo Y el nivel de proceso Listo Entonces Ya pasamos Al nivel de campo Que es el nivel 1 Y aquí encontramos La parte De los controladores Programables O PLC Entonces Aquí la Información Debe ser Debe ser Muy concreta Y el nivel Célula Es el que me Genera esta información O sea El nivel 3 y 4 Generan una Información De gran cantidad De bits Pero El nivel De célula El nivel Célula Se debe Encargar De enviar Una información Muy concreta Ya que esta Información Debe ser En tiempo Real Digamos En la Cuestión De PLC De los Actuadores Sensores Ustedes Saben Que esta Información Debe ser Instantánea No podemos Esperar Un retardo De 5 Segundos Imagínense Que una Caja Estemos Esperando Que el motor Se demore 5 segundos En iniciar O Por ejemplo Que se calentó Mucho Un dispositivo Y que 5 Segundos Para que se Apague Entonces Son Tiempos En muchas Operaciones Que son Críticas Y no podemos Dejar No podemos Dejar Pasar Órdenes Aquí se Trabaja En el orden De milisegundos Incluso De microsegundos Entonces Aquí hay una Información Muy Muy Concreta Que No la Da El nivel De célula Por último El nivel De proceso Aquí Está la parte De los Sensores Los actuadores Cuando hablamos De actuadores Pues hablamos De motores Servomotores Hablamos De brazos Robóticos Etcétera Entonces El nivel Uno Es decir Los PLC Por ejemplo O que pueden Ser inclusive Computadores Estos Me envían Información A los Sensores Y actuadores Para realizar Unas acciones En el nivel De proceso También Encontramos Toda la parte De hardware En general Es decir Que aquí Encontramos El cableado Que si se Cableado Por un cable Eléctrico Por par Trenzado O el cable Que se utilice Que si es Por el Estándar RC232 Cualquier tipo De comunicación Entonces aquí Se debe ver Toda la parte De hardware Entonces Vemos que En el nivel Cero Es donde Se encuentran Más dispositivos Listo Entonces Bueno Ya procedemos Aquí a ver Digamos Una figurita Hablando De lo anterior En la cuestión De volumen De datos Que como les decía Inicialmente En el nivel De oficina Pues es muy Grande Aquí es donde Está toda la parte De bases De datos Los requerimientos De las personas De los Bueno si De los clientes Todo ello Entonces a medida Que vamos bajando Pues la cantidad De volumen De datos Debe ser Menor Debe ir Siendo pequeña Como Como decíamos Aquí en el nivel Cero Los actuadores Sensores Y todos Ellos Ellos Entienden En unos Y ceros Ellos Toda la tecnología Electrónica Entiende En binario Entonces debe ser Pues un volumen De datos Pequeño Entonces digamos Aquí no llega La información De direcciones IP Que direcciones MAC Que Que Con el Estándar TSP IP Que si la Información Llegó Que si no Llegó Que si hay Bit de paridad No Acá Únicamente Ya estamos Un dispositivo Hace una Una acción Digamos Por ejemplo Un detector Es un 1 Un 0 Aquí se hace Básico O un sensor De temperatura Es a punta De unos Y ceros Entonces Bueno Entonces Igualmente La velocidad De respuesta Entonces Como decíamos En el nivel Cero Pues los tiempos Son muy críticos Entonces La respuesta Es instantánea Por eso El volumen De datos Es pequeño Mientras Que la velocidad De respuesta En una Red muy Grande Pues es Es muy Baja Ya que Son tantos Computados Digamos Tantos Dispositivos Hay muchos Protocolos Para que Digamos Se puedan Comunicar A través De internet Mediante Digamos Por ejemplo Que llegan A un router Que llegan A un suite O eso O que se están Conectando A internet Entonces Hay una Infinidad De protocolos Para que Ellos Se puedan Entender Entre ellos Mismos Y por eso La velocidad De respuesta Termina siendo Baja Pueden ser Del orden De 3 segundos Por ejemplo De comunicarse Un punto A Un punto B Es decir Que el Punto B Le responda A la petición Del punto A Mientras Que aquí Es de Forma Instantánea Entonces Procedemos A hacernos La pregunta De para Que se Implementa Una red De comunicaciones En una Empresa Bueno Por un Lado Pues Hay una Reducción De costos Esto es Evidente Ya que Un problema Se divide En diferentes Partes Entonces Imagínense Que todo Esto Se maneje En un Solo En un Solo Domino Imagínense Que la Producción Aquí estén Las secretarias Y todo O estén Los Que comandan Los PLC Están ahí Todos unidos Pues queda Difícil Entonces Va a ser Como muy Enredada Una producción Así Que todo Lo maneje En una Misma planta Pues no Digamos No es lo Ideal Entonces Es mucho Mejor La productividad Y obviamente El costo De mantenimiento Pues es mucho Más bajo Ya que Si algo Falla Entonces Ustedes Pues van A ese nivel Digamos Si ustedes saben No Que Ustedes Ven La base De datos Está Fallando Entonces Ustedes Saben Que queda A nivel De la Planta Entonces Hay que Mirar Los servidores Y eso Entonces Ustedes Ven Que la Información Llega Bien Pero Que el Motor No Enciende Entonces Ustedes Tienen Que ir Al Entonces Generalmente Los primeros Niveles Se comunican A través De una Red Basada En Ethernet Entonces Aparece El cable De red A través De direcciones IP Se van Comunicando Ya en El En el nivel De campo Si se utilizan Otros Estándares Que pueden Utilizar El RC232 Otro tipo De cableado Aparece El cableado Eléctrico Ya se Maneja De una Forma Distinta Que incluso Las redes Actuales Tienden A trabajar Cables De red Entonces Trabaja En TSP Y P Y ahí es Donde Aparece Profinet Que lo Vamos A manejar Más Adelante Que son Redes Basadas En El Estándar Ethernet Cuando Hablamos Del Estándar Ethernet Estamos Hablando Del Estándar Más Grande De Comunicaciones A Nivel Mundial Es El Que Maneja Actual Todos Los Computadores Internet Y Todo Ello Está Esas son Las Redes Actuales Las Redes Más Viejitas Utilizaban Otras Formas De Comunicación Incluso Está Por Ejemplo El Lazo De Corriente De 420 M Emperios Que De Acuerdo A Una Variación De Corriente Pues Había Una Comunicación O Que Aparece El Protocolo JAR Pero Son Protocolos Digamos Unas Formas De Comunicación Más Antiguas Bueno Ya Por Último Sistemas De Control Se Vienen Dos Partes Entonces Está Por Un Lado Un Sistema Centralizado O Un Sistema Distribuido Entonces Cuando Hablamos De Un Sistema O Una Arquitectura Centralizada Hacemos Referencia Que La Parte De Control Comanda Todo Un Sistema Es Decir Digamos Generalmente Cuando Hablamos De Un Control Hacemos Referencia A Un PLC Entonces Tenemos Que Un PLC Comanda Todos Los Actuadores Todos Los Sensores Que Posee El Sistema Entonces Imagínense Si tenemos 100 Sensores Tenemos 100 Actuadores Entonces Imagínense En el PLC Comandando A Esos 200 Dispositivos Pues No Es Muy Recomendable Es Decir Que Esta Arquitectura Centralizada Es Conveniente Si El Sistema Es Pequeño Entonces Si El Sistema Es Pequeño Por Ejemplo Que Tenemos Tres Actuadores Digamos Tres Motores Y Tres Sensores Pues Con Un Controlador Lo Podemos Hacer Sin Ningún Problema Entonces Aquí Entre Los Beneficios Está De Que No Hay Problemas De Contabilidad Ya Que De Compatibilidad ¿Por qué? Porque Solo Hay Un Controlador Entonces No Hay Problemas De Que El Controlador Uno Se Tiene Que Comunicar Con El Controlador Dos Es decir Que Tienen Que Tener Compatibilidad No Acá El Entre Las Desventajas Pues Lo Que Ah Bueno Esta No La Dicho Entre Las Desventajas Principales Esta Que Si El Controlador Falla Toda La Operación Se Detiene Porque Como Decía Si Hay 100 Sensores Y 100 Actuadores Que Dependen Del Controlador Si El Controlador Se Daño Toda La Producción Se Para Entonces Ese Es Un Gran Problema De Estos Sistemas Centralizados Entonces Recordar Si La Empresa Es Pequeñita Es Lo Más Recomendable Es Utilizar Un Sistema Centralizado Si El Sistema O La Planta Es Muy Grande Conviene Un Sistema Distribuido Bueno Entonces Cuando Hablamos De Un Sistema Distribuido Hacemos Referencia Que La Etapa De Control Está Distribuida O A Cargo De Varios Dispositivos Es Por ejemplo Acá Podemos Tener Múltiples Controladores Generalmente Tenemos Un Controlador Principal Y Luego Controladores Secundarios Estos Controladores Secundarios Se Encargan De Realizar Ciertos Procesos O Tareas Entonces Por Ejemplo Que Uno Que Un Controlador Se Encargue De Toda La Parte De Transporte Por Digamos Entonces De Controlador Entonces Estaría Otro Controlador Que Se Encarga Por Ejemplo De La Fabricación Por Ejemplo Otro Controlador Que Se Encarga De Digamos En el Caso De Fluidos Digamos Encarga De Mezclar Toda La Parte De Fluidos Que Queramos Otro Controlador Que Mide Las Temperaturas De Toda La De Toda La Planta Etc Entonces Esta Esta Forma Es Muy Conveniente Si Tenemos Una 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 Planta De Producción Compleja Entonces Aquí Tenemos Una Imagen Donde Tenemos Aquí Un Bus De Datos En El Cuál Están Dos Controladores Secundarios Y Estos 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 Controladores Están Conectados A Unos Dispositivos Entonces Aquí Tenemos Unos Sensores Unos Actuadores Al Igual Que En El Otro Controlador Entonces Aquí Se Metra Esto Bueno Entonces Si Uno De Los Controladores Falla El Resto Continúa La Producción Continúa Si Se Daño Únicamente El De Transporte Pues No Hay Problema El De Fabricación Está El De Medición De Temperatura Está El De Mezclado De De Los Componentes Está Entonces Es Lo Más Recomendable Y Pues Aquí Otra Ventaja Es Que Esto Nos Da Flexibilidad A La hora De Ir Creciendo En La Empresa Digamos Si Nuestra Planta De Producción Va Creciendo Va Creciendo Pues Que Hacemos Conectamos Controladores Secundarios Que Se Conocen Como Controladores De Distribución O DSS Entonces Los Vamos Agregando Los Vamos Agregando Vamos Agregando Etapas Mientras Que Acá Ya La Cosa Pues Es Un Poco Más Complicada A La De De Ir Siendo Flexible Ya Que Por Un Lado Vamos Sobrecargando Al Controlador Y Pues Hay Que Irnos A Ese Controlador Y Modificarlo La Programación Mientras Que Acá No Aquí Simplemente Agregamos El Otro Controlador Y Ase Le Asignamos Sus Tareas Entonces Por Eso Se Dice Que Un Sistema Distribuido No Es Un Sistema Centralizado No Es De Sistemas De Una Red Centralizada Y Una Red Distribuida En La Actualidad La Que Más Se Utiliza Es La Arquitectura Distribuida No Solo En Plantas Industriales Sino En General En Todo Tipo De Redes De Comunicación Entonces Ustedes Van En Una Empresa Y En La Empresa Digamos Ustedes Ven Varios Digamos Una Empresa Grande Ven Diferentes Servidores Por Ejemplo En Lo Que Yo Trabajo Entonces Ustedes Encuentran Que Hay Un Servidor Que Se Encarga De La Parte De Misión Entonces Ahí Se Guardan Todos Los Programas Todos Los Videos Que Se Van A Salir Al A Hay Otro Servidor Que Es El De Archivo Entonces Ahí Se Guarda Todo Lo Que Hace La Parte Del Congreso Las Las Reuniones De Los Congresistas Y Eso Hay Otro Servidor Que Es Para La Parte De Edición Entonces Ahí Están En Ese Servidor Se Conectan Las Personas Que Están Editando Que Utilizan Programas De Edición Para Realizar Los Programas E Incluso La Cámara Representantes Y El Senado Están Cada Uno Está Por Su Lado Entonces Senado Y Cámara Tienen Sus Servidores Por Aparte Entonces Eso Es Digamos Un Un Pero Entonces ¿Qué Pasa Cuando Todos Se Conectan Que Las Salas De Edición Que El De Emisión Que El De Archivo Todos Proceden A Comunicarse ¿Qué Pasa? Entonces El Sistema Empieza A Colapsar Se Demora Más En Responder Ya Que Todo Está En Un Dispositivo Y Esto También A veces Genera Sobre Costos ¿Por Que? Porque Requerimos Un Dispositivo Un Controlador Principal Muy Potente Para Que Pueda Aguantar Todos Los Dispositivos Siguientes Bueno Señores Esto Es Digamos Todo De Mi Parte Del Tema No Se Si Tienen Preguntas Si Tienen Pregunta Pueden Hacermelas Para Responderles